Venimos para Shatterumah del día jueves. Habió los conductos de la sabiduría el niño, ese niño, en Birkata Mazón, sobre los conocimientos de Birkata Mazón, la oración de gracias después de la comida del Virgo. Bueno, está escrito, uno dice, y comerás delante de Hashem tu Dios. Y otro escrito dice, y te alegrarás delante de Hashem tu Dios. Entonces, estas escrituras nos enseñan que cuando Israel vivía en la tierra sagrada, bajo la tutela de Akadosh Baruj Hu en el templo, lo cumplían. De comer y alegrarse delante de Dios. Ahora, ¿cómo ellos pueden cumplir el comer y alegrarse delante de Dios? ¿Quién puede comer delante de Hashem y alegrarse delante de Hashem, sino el sentir vergüenza delante de Hashem por nuestros pecados, que no hemos reconstruido el templo, no tenemos el mérito? Esto, por supuesto, al principio, cuando se sienta la persona en su mesa para comer, bendice sobre el pan la bendición de Amotzi. ¿Cuál es la razón que se dice Amotzi, que sacas el pan de la tierra? Me lo Amotzi solamente. O sea, está escrito Amotzi, con la Hei de Yeviyah. Y está escrito en otra parte, Boreh Hashamayim, crea los cielos, con la Hei. Y no está escrito Ha-Boreh, el creador de los cielos. Está escrito Ose-El, hace la tierra. Y no está escrito Ha-Ose-El, el que hace la tierra. ¿Cuál es la razón aquí que decimos Amotzi, el que saca? Si no es cuando habla de crear la tierra y crear los cielos. No habla de el creador, pero aquí dice el que saca. O sea, especifica que es Dios. Dios dice, todas las cosas que provienen del mundo superior oculto. Y todas las cosas que son de este mundo inferior, que es descubierto a nuestros ojos, este espíritu de Mehei. ¿Por qué? Ha-Motzi de Mispad Seba-Am, el que saca el número de sus ejércitos. Ha-Kore-Le-Mei-Ayam, el que llama a las aguas del mar. Todos son del secreto del mundo inferior. ¿Por qué? Porque tenemos que el nombre de Dios tiene la yot, una hei, una vaf, y termina en hei. Esa hei, que aquí se está utilizando, como dice la gramática hebrea, como hei-ye-di-ah, para especificar que de Dios tiene todo. Esa hei, que es el secreto del mundo inferior. En el nombre de Dios representa la presencia divina en este mundo. Lo que llamamos comúnmente la Shefinah, Kneset Israel o Malchut. Entonces, esta hei es la de Ha-Motzi. Es de la presencia divina aquí en este mundo está por nosotros. Y lo saca de la tierra para nosotros. Como decimos Ha-El Ha-Kadol. Con Dios Ha-El Ha-Kadol. La vida Ha-Kadol quiere decir Ha-Kadol. Aquí quiere decir bondad. Entonces, de que la bondad de este mundo, que nos da la bondad en este mundo. Y esto estamos bendiciendo al pan cuando la Shefinah está en nuestra mesa delante de nosotros. Y eso que está escrito y comerás delante de la Hashem, el oveja, Hashem tu Dios. Aquí estamos incluyendo las palabras de Torah que debemos decir cuando comemos. Comeremos, comer es algo animal. Cualquier animal lo hace. Y eso es lo que nos da la bondad en nuestra mesa delante de Dios. Cuando las palabras de Torah salen de nuestra boca o de los comensales que están nosotros y nosotros los escuchamos. Y participamos en un estudio, puede ser, de los libros de Al-Ajá. Mientras comemos, le ponemos un marcador de página. Y ya sabemos, la próxima comida, vamos a decir, una, dos, ala, por el siguiente. Imagínate cuando terminemos el libro, la fiesta que podemos hacer. El orgullo que tendremos, el conocimiento que tendremos, la bendición y la abundancia que poseeremos. Y debido a que la persona se para delante de su Señor, necesita también poner buen ojo. Como el santo bendito es, nos da de comer, y somos que comemos delante del Rey Sagrado, la persona debe honrar su mesa y no despreciarla poniendo alimento no casero, o vistiéndose no adecuadamente, o estar con la cabeza descubierta, al luchador, etc. Porque eso es lo que va a hacer que se apegue al lado contrario, al lado de la no santidad. Eso es lo que nos dice el Rey David en el primer tejido. Que no seremos de esos de los payasos, que son payasos, que se burlan de Shem, aunque sea inconscientemente que se burlan de Shem, en la acción. La acción a las mejor. Por eso comerás delante de Shem, el oeja, tus cosas de Torah, y no delante de el Yetzel Ará, el Maiz Tintu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos o decimos palabras futuras en la mesa, cuando comemos, le va a dar un acercamiento y una importancia a esa persona que es el Creador. Para lo que se llama el Olam. Amén.